Estamos hoy día en Fundación Tacal, una fundación que capacita y forma para el trabajo a personas con discapacidad. Estamos súper orgullosos porque tenemos más de 2.200 personas hoy día con trabajo indefinido. Yo te diría que los obstáculos más importantes, sobre todo al inicio, es el prejuicio. Y el prejuicio no porque somos malas personas, sino porque sencillamente desconocemos las posibilidades reales que puede tener una persona con discapacidad. Cada vez que se incorpora una persona con discapacidad a una empresa, mejora el clima laboral. Así sea estupendo, mejor aún más. Necesitamos legislación, necesitamos legislación que motive a los empresarios a incorporar la mano de obra con discapacidad. Y que efectivamente la persona con discapacidad se incorpore a un trabajo donde es capaz de realizarlo, en el cual tiene las competencias para hacerlo. Porque la caridad dura un ratito. Y lo que nosotros buscamos es un cambio cultural en la sociedad, un cambio cultural al interior de la empresa, para que en definitiva las personas hoy excluidas, mañana puedan estar incluidas. Yo creo que vamos por el camino correcto. Si cada institución pública incorporara en sus reglamentos internos la variable de la vulnerabilidad social y la oportunidad para las personas que hoy día están excluidas, yo te diría que en el mediano plazo tendríamos una sociedad distinta, donde de verdad cada chileno, como lo asegura la constitución, puede trabajar y aportar al desarrollo del país. Incluir a una persona con discapacidad en la empresa es una oportunidad. Y si el empresario la toma, solamente vivirá cosas positivas. Somos de la empresa Quadrafic, es una empresa del área gráfica, imprezca, propiamente tal. En Mercado Público y en Chile Compra estamos hace más de 15 años, estamos con participación en Convenio Marcos. Yo estoy súper agradecida en lo personal a Chile Compra, porque nos ha abierto las puertas de capacitaciones, de nuevos rubros. Soy de ese porcentaje de mujeres que ayuda a generar empleo, porque nuestra venta dentro de la planta hace que se requiera más mano de obra. Y a la vez llevo el sustento también a mi hogar. Para uno es bastante más complicado, se carga harto la mochila, pero no es imposible. Soy una más de las tantas mamás que hay trabajadoras. Yo creo que falta todavía un poco más de participación, más igualdad en cuanto a cantidad de trabajadoras, como de trabajadores hombres. Falta también igualar los sueldos. Las mujeres, por más aplicadas que seamos, siempre estamos un poco más abajo en sueldos con respecto a los sueldos. Chile Compra. Igualdad de oportunidades y reglas claras para todos.